ahora vamos a agregar la actividad tipo wiki para esto nos vamos a la sección de configuración activamos la edición nos vamos al final de nuestro módulo al final de toda nuestra aula virtual y le damos clic en añadir una actividad o un recurso aquí buscamos la actividad tipo wiki y la agregamos colocamos aquí el tema de esta wiki y las instrucciones para los estudiantes la wiki puede ser configurada de dos formas de forma colaborativa o de forma individual de forma colaborativa para poder trabajar conjuntamente todos los estudiantes que estén matriculados aquí en el en el aula virtual en un solo wiki o de forma individual es decir cada uno de los estudiantes tendrá su wiki y podrá trabajar en esta únicamente este estudiante aquí colocaremos el nombre de la primera página coloquemos aula virtual y damos clic en guardar y mostrar vamos a crear nuestra primera página y desde aquí estamos listos para poder empezar a agregar el contenido en nuestra wiki todos los estudiantes también podrán ir agregando este contenido y con esto hemos terminado ya la creación y configuración de nuestro recurso wiki según los estudiantes vayan trabajando en agregar contenido en nuestra wiki nosotros podremos ir viendo el avance quienes han sido las personas que han participado que cambios han hecho y si existen o no diferencias para eso usamos de estas pestañas que tenemos aquí arriba vamos a ver en historia y podremos ver los aportes que han hecho las personas podemos ir comparando estas secciones y la plataforma nos irá indicando que cambios han habido dentro de cada uno de los aportes de los estudiantes ahora veamos cómo podemos calificar los aportes de cada uno de los estudiantes aquí en la wiki es diferente de las demás actividades no podremos asignar una calificación directamente aquí en el recurso wiki pero para poder asignar esta calificación lo que vamos a hacer es nos dirigimos a la configuración de calificaciones del curso y vamos a crear un ítem de calificación que se llame por ejemplo calificación wiki tenemos aquí nuestro ítem de calificaciones donde están todas las actividades que hemos creado y que tienen asignadas una calificación y vamos a añadir un ítem de calificación coloquemos el nombre será calificación wiki tema 1 cuál es la calificación máxima que podemos darle vamos a colocar que sea 10 puntos y guardamos los cambios y guardamos los cambios continuar tenemos aquí nuestro ítem calificación wiki tema 1 ahora vamos a asignar las calificaciones de los estudiantes que han participado aquí en el wiki en esta misma sección de la configuración de calificaciones nos vamos a ir a informe del calificador tenemos dos estudiantes matriculados en esta aula que como veíamos son los estudiantes que han participado aquí en el wiki buscamos este ítem de calificación calificación wiki tema 1 vamos a dar clic aquí en este lápiz y aquí procedemos de asignar la calificación del aporte de cada uno de los estudiantes aquí en el wiki y damos clic en guardar y con eso hemos terminado la asignación de calificaciones en nuestro recurso wiki tema 1 y y y y y y